A mis penas, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Te presta la corona para que en fin te mueras Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en fin te mueras Para mi tristeza violeta azul, la blena roja pa' mi pasión Y para saber si me correspondes, de ese ojo blanco más añe yo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, mira lejos tu recuerdo De la flor de la mamora, seré su mejor amigo Y para mi tristeza violeta azul, la blena roja pa' mi pasión Y para saber si me correspondes, de ese ojo blanco más añe yo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Un pollo de toronjil, pa' cuando aumenten las penas Las flores de mi jardín, han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas Y heredarás estas flores, ven a cómbrarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, la blena roja pa' mi pasión Y para saber si me correspondes, de ese ojo blanco más añe yo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Salgo Amén Amén